Una novedad a nivel eclesial, no así en el ámbito civil que se viene celebrando desde hace años. Y como sostiene el delegado de la materia en la diócesis, una oportunidad para juntar a personas con diferentes discapacidades y poner en valor la capacidad de todas ellas para vencer barreras. Medio centenar de personas compartiendo experiencias en un foro en el que todos aprenden de todos y que ha sentado las bases de lo que en el corto plazo se ha organizado con el nombre de Feria de la Discapacidad, a la que acudirán entes para explicar la realidad que tienen antes y cada día. Es una forma de que conozcamos las diferentes realidades que hay en nuestra diócesis, porque muchas veces la pastada de sordos conoce mucho la discapacidad auditiva, pero no conoce otras realidades, o la discapacidad visual. Entonces lo que pretendemos es un poco dar a conocer las diferentes asociaciones, entidades, realidades que trabajan en este tema de la discapacidad. Un ejemplo este de trabajo por la inclusión de las personas con discapacidad y de la convicción de que la forma de construir una sociedad mejor entre iguales es trabajar juntos. Todos somos iglesia, ya no hay que hablar de ellos como si fueran un grupo ajeno, sino de nosotros. Y ese es el objetivo un poco, no solamente de este encuentro, sino de todo lo que hacemos, de que las personas con discapacidad cada vez estén más involucradas en la vida de la Iglesia. Cada uno con nuestras diferentes capacidades que ponemos a disposición del Señor nos enriquecemos. Y ese es precisamente el aprendizaje que nos debe dejar este primer encuentro diocesano de personas con discapacidad. Por la discapacidad cada uno que tenga, pero ver como una persona más y verlo con normalidad. Más que lo que me gusta es lo que yo aprendo de ellos. Para mí, más que ir de voluntaria, yo creo que voy de aprendiz, porque aprendo muchísimo todos los días de ellos. Los que tenemos el síndrome de la Iglesia somos dóciles, amables y a veces tengo una sensibilidad, pero bueno, ya tirando, muy bien. Lo primero ha de ser vernos como lo que somos, personas, y después están las capacidades o discapacidades. No impongamos etiquetas y dejemos que vivan y aporten al mundo de la fe como nosotros, como nos pide el Papa Francisco. Desterremos el ellos y trabajemos por el nosotros, porque tú y yo somos Iglesia.